¡Suscríbete al canal! ...pobres y peores, pero si hay algunos que están, donde a veces yo no puedo estar, y hoy a vos se tocó estar en la Villa 31, en un momento de mucho dolor, así que abro para vos los micrófonos de La Red Verde para que nos relacen qué pasó, y cómo están, y cómo lo vivís acá. Bien, hoy muy temprano recibí un mensaje de compañeras y compañeros del barrio de La 31 que estaban en el asentamiento, en la toma de tierra, que se llama Toma Fuerza de Mujeres, porque la característica de la toma es que, digamos, las que llevaron adelante esa toma son jefas de familia, más de 100 familias, es decir, 100 mujeres a cargo de niños y niñas y niñas, con más de 200 niñas en total, en toda la toma, y que esta mañana, alrededor de las 6, 7 de la mañana, había un dispositivo, un fuerte dispositivo policial, y en ese momento se empezó a desplegar los grupos tácticos y antimotines, digamos, así que, bueno, estaba en esa situación. Al ratito empezó el desalojo, previo a una represión bastante importante en el sector norte de la toma, digamos, de la containera, y donde se ha golpeado a una de las personas que vivía allí, a uno de los compañeros de las mujeres que estaban, que están allí en la toma, que su nombre es Omar, está en este momento demorado, detenido, y, digamos, con una golpiza bastante importante por parte del personal policial, que se, digamos, se le agarró con él en algún momento, en el cual él estaba sacando sus herramientas, porque la mayoría de la gente allí trabaja, digamos, en oficios, cartoneando, pero hay mucha gente que tiene oficios, entonces, las amoladoras, las herramientas de trabajo de mano, estaba tratando de agarrar para que no se las rompan, y en ese momento lo golpean entre muchos policías y lo lastiman bastante de manera muy seria, digamos. Y así adelante llevaron el resto de los antinotinas y empezaron a amenazar a la gente, a los niños, a las niñas, no importaba la edad, y a las mujeres con sus niños en brazos. Realmente fue una situación bastante angustiante. Yo llegaba en ese preciso instante en que intentaban desalojar a una mamá con su hijo de uno de los ranchitos, y ella estaba como atrincherada, por decirlo de alguna manera, en su cama con su niño, y, digamos, se personó un montón de policías femeninos como para, de alguna manera, sacarla. Ella no quiso salir y, bueno, hubo una fuerte expresencia policial amenazando a sus otros hijos que estaban fuera del rancho, y, digamos, las imágenes están por allí, digamos, antinotinas rodeando a niñas y a niños de 6, 7 años. Los tenían así, contra una pared. Una de las imágenes fuertes fue la de una compañera, la de una mujer, que era increíble, porque estaba ella al lado que se lleva, durmiendo ella, ¿no? Y decía, no sé si despertarla o no, porque si la despierta se va a asustar por todo lo que está pasando a metros, ¿no? Pero, por ejemplo, si no la despierto, puede ser que la topadora nos agarre con mi nena durmiendo ahí. Ahora, digo esto, la verdad que esta afetiva Daniela Ballesteros, que me decía, bueno, pero no quieren ir a un parador, se les dio esa posibilidad, ¿viste? Violenta mucho, porque lo que vos te estás hablando es que esa nena estaba en su casa, ese era su hogar, ¿no? Y minutos después, cuando vos estuviste ahí, imagino que la topadora le pasó por arriba. Exactamente, después, en un momento, no solamente eso, sino que prendieron fuego a alguno de los ranchos, y después vinieron por las topadoras y arrastraron a todo lo que había delante. Así, digamos, al mejor estilo, topadora Domínguez, ahora podríamos hablar de topadora Larreta, ¿no? Y nada, en ese momento, toda la situación dramática, porque más allá de toda esa situación que ya es absolutamente violenta, en un momento comenzó a llover y a diluviar, digamos, porque realmente una tormenta importante, y las mujeres, las familias, tratando de guarecerse con nylons en la vereda del frente, digamos, de la toma, ¿no? O sea, los corrieron de un lado, pero los dejaron tirados hacia la calle. Entonces, hubo gente que sí fue a paradores, al parador roca, sobre todo quienes estaban con algunos niñitos y niñitas, pero después mucha gente quedó con sus cosas en la calle, en la vereda del frente, que son 10 metros, con todas sus cosas tiradas, ¿no? Y aparte, una escena muy gigantesca, porque, aparte, como decía, la lluvia, ¿no? La lluvia fue un marco horrible para ya una situación ya de por sí horrible, pero todas las cosas tiradas, rotas, y algo muy perverso que han hecho es contratar, o, por decirlo de alguna manera, no sé si lo han contratado o lo han enviado directamente, a trabajadores de una cooperativa que se atribuye esa cooperativa a punteros del tron, es decir, a los propios vecinos, a que le saquen las cosas y se las lleven, ¿no? Una cooperativa con camiones, con unas, bueno, son muy características en la 31 y en otro barrio, esas motocicletas de tres ruedas con carrito atrás para ir cargando las cosas y llevarse las cosas de la gente que estaba viendo así, como decía, de su hogar, su casa, su ranchito, pero ya tenían acomodada una vida, porque la mayoría de las mujeres habían huido de sus propias casas por violencia de género, estaban en la calle, cuando tomaron la tierra, la mayoría de esas mujeres estaban en la calle, estaban en situación de calle, muchísimas de esas mujeres, que vuelven ahora a quedar en la calle. Y, por supuesto, no hay una solución definitiva, ni mucho menos. ¿Cómo? ¿Y el Estado revestiniza, digo, no? Sí, sí, todo el tiempo, digamos, no, 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 no es. Nunca una buena, por decirlo de alguna manera, porque realmente la situación de hoy, fueron situaciones muy, muy violentas, muy violentas. No había momento ni... Sí. ¿Y hubo alguna propuesta por parte del gobierno nacional, de la red esa, que no está solamente eso de...? El gobierno de la ciudad ofrece la habitacional, que son entre 6.000 y 8.000 pesos por familia, para que vos vayas a alquilar de algún lado. Imagínate que ese risorio no existe, no hay forma que vos puedas alquilar, e incluso con los niñes, con las niñas no les alquilan en el propio barrio. Bueno, entonces están en una situación como muy complicada las mujeres y, bueno, realmente la única solución es eso, la calle, porque si están en la calle, si están en la calle, no les molesta. De hecho, los desalojaron de ahí. A 20 metros, 30 metros, hay un montón de familias viviendo en la calle que no estaban en la toma, pero que estaban viviendo en la calle, en una vereda, y nadie se hace cargo y siguen viviendo allí, digamos. Entonces, si vos vivís en la calle, vivís en una vereda, vivís en una plaza, no pasa nada. Ahora sí, tomás un pedazo de tierra, que en este caso es encima del terreno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que, digamos, tiene como la doble obligación, porque aparte son sus propios terrenos, de dar solución habitacional a estas familias. Entonces, tomás un pedazo de tierra, porque no tenés dónde ir, donde era utilizado, o fue utilizado por mucho tiempo como escombrera, porque en realidad era un basural donde se depositaba la basura y se depositaba de las viviendas demolidas del bajo autopista, todos los escombros se tiraron ahí. Entonces, algo que estuvo en desuso durante 6, 7 años. Marcos, ¿cómo sigue? O sea, ante tanta crueldad, ¿cuál es la respuesta militante? ¿Qué también dijo el gobierno nacional? ¿Qué dicen los organismos del Estado? En principio fue la... Sí, en principio, digamos, se hizo presente a nivel nacional la fiscalía de niñas, niñas y adolescentes, la asesoría tutelar, mejor dicho, de niñas, niñas y adolescentes, que van a presentar un recurso de amparo, en principio, para las familias que tienen niñas menores de edad, para que obligara al gobierno de la ciudad a que les busque una solución habitacional de manera inmediata. Y quienes no tienen hijes o menores de edad, bueno, están en una situación como muy, muy complicada. Y estamos viendo mañana, vamos a ver si hacemos una conferencia de prensa con las vecinas, si los vecinos que quedan ahí en el barrio, las organizaciones sociales que hemos estado militando allí, y trabajando y apoyando con alimentos, con contención. Nosotros hemos asistido psicológicamente muchísimas familias, así que, bueno, veremos mañana si se hace o no la conferencia de prensa, lo estamos viendo en este momento. Hay que aclarar que prácticamente no dejaron entrar medios, hicieron un control muy exhaustivo, con un cordón policial en un perímetro bastante amplio, y prácticamente no hubo medios. Sí, sí, en un momento, digamos, yo pude entrar y, en fin, muy, muy temprano, apenas me enteré, y, bueno, yo estaba trabajando, digo, más allá de ser militante y eso, en este momento estaba trabajando, trabajando como periodista, como fotoperiodista para radiográfica, y en un momento, no sé si acerca alguien y me pregunta, bueno, ¿para qué medio trabajaste? Yo lo miré así como de costado, porque me apareció como de atrás, estaba de civil, yo le digo, bueno, ¿por qué preguntar? Entonces, ahí me di cuenta que tenía un chaleco celeste, pero lo tenía muy doblado, no sabía yo que era policía. Viene otro policía, me pide la identificación, se la muestra y me la retiene, y me hace salir del predio, se lo entrega a otra oficial que estaba fuera del predio, digamos, a la toma, y para averiguar, no sé qué cosa, porque en un momento decían, bueno, vamos a ver, a ver si estás registrado, si estás en un listado, digamos, lo cual ya me preocupa, decía hoy en otra radio que, justamente, que la policía tenga un listado de periodistas al cual consultar si sos o no sos periodista, digamos, que no alcanza solamente con la credencial, sino que me la tuvieron un buen tiempo y no me dejaban ejercer la profesión, ¿no?, y el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Porque, de hecho, estuve cubriendo la actividad desde el punto de vista como fotopriodista. ¿Y qué lugar ocupamos en esa lista, por ejemplo, no le voy a poner color, pero en esa lista, ¿qué lugar ocupamos los medios alternativos? Exactamente, sí, sí, totalmente. Realmente preocupante por lo que dijo, ¿no?, y de hecho me tomaron la credencial y en un momento yo le saqué una foto, un registro fotográfico a la oficial que tenía la credencial en mi mano y estaba consultando esos datos con alguien del otro lado del teléfono, ¿no?, con el teléfono y había alguien con quien conversaba y le estaba pasando mi dato. Marcos, ¿qué hacemos? ¿De qué podemos dar una mano? ¿Cómo sigue esto? Bueno, mañana, en principio, habría una conferencia de tres, que se está consensuando con las familias que han sido desalojadas y las organizaciones, si está presente y si se puede difundir y si después pueden enviar algún corresponsal que pueda estar en el momento de la conferencia de prensa, que va a hacerse en el barrio. Ya vamos a confirmar el lugar. Sería genial porque habría que difundir. Y que eso sería, en principio, la convocatoria, ¿no?, que no está firme porque hay que consensuarla, pero por lo menos en este momento se está pensando en esa conferencia de prensa. ¿Hay un horario estimativo? 16 horas, aproximadamente. Bueno, Marcos, te dejo que sigas ahí, que seguro hay un montón de cosas que hablar, que arreglar. Te abrazo fuerte. Gracias por tu militancia, por tu compromiso. Y ahí vamos a estar atentos a que no se repitan o denunciar que fue atropello por parte de la RETA. Y, bueno, también, es decir, que el Estado, en todas sus jurisdicciones y jurisdicciones, dé una solución a la problemática de estas compañeras, que fueron violentadas por el patriarcado, por el machismo, y hoy fueron violentadas por los policías. Es terrible. Exactamente. Exactamente. Bueno, Diego, te mando un abrazo y muchísimas gracias por la comunicación. Y por estar siempre... Abrazo, compañero. Gracias. Gracias.